Si vienes a Los Ángeles, quieres hacer shopping, tienes que venir a Downtown LA porque bueno, aparte de que vas a encontrar cosas súper súper baratas, pues estás en el fast fashion con diseño divertido, cosas padres a súper buenos precios y bueno yo siempre les he dicho que hay que saber comprar, no importa el precio, puedes encontrar cosas súper baratas de moda que te van a servir y este es el lugar, así es que acompáñenme. Si están en Downtown LA, tienen que visitar Beauty and the City. Tengo muchísimos años de venir aquí a Los Ángeles y de comprarle piezas a Mindy, Mindy es la propietaria y tiene unas cosas increíbles, te gusta el bling bling, te gustan las cosas sexys al estilo Kardashian, ella es la opción, tienen que darse la vuelta y bueno, vean las piezas que vamos a ver en este lugar. de brillo, brillo, vestido sexy, ve el moño a aquel. Mindy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Ella es la guapísima propietaria de este lugar, tiene cosas súper padres, tengo años de conocerla, muchos, muchos años. ¿Cuántos años, Mindy? 12 años. 12 años, muchos, muchos. Vean qué padres piezas, ve esto. Tiene piezas súper interesantes. ¡Este! ¡Está increíble! Me lo voy a llevar, lo quiero. Está bruto este. ¡Ay no! ¡Este! Son unos pantalones. No, ya, Mindy, quiero esto. Me los voy a llevar ya. ¡Ay, este también! Estas son las piezas que siempre te sacan de cualquier apuro. Me gusta mucho comprarle piezas en negro porque ya les pones un accesorio padre y bueno. Ve este jumpsuit. Tiene unos jumpsuits muy padres. Muchos de los que me han visto en mis fotos son de aquí, de Mindy. Ve este. Me encanta. Me encantan las víboras. Aquí aplicamos el tip del ahorro. O no. Está bruto este. ¿Qué bonito es eso? ¡Ay, ve! Eso es tan hermoso. Mami, encontré algo para ti. ¿Qué? Mira este anillo. Ve qué hermoso está. ¡Ay, qué bonito! ¿Te gusta? No, sí, está precioso. ¿Verdad? Me encanta. Está bien bonito. Gracias. ¿Lo vas a comprar? Un regalo de alto cariño. ¿Lo vas a comprar? Sí. No es Tiffany, pero está con mucho amor. Ella es la mejor modelo de este lugar. Por favor, la tienen que seguir y van a ver sus looks. Están... No, no, no. Mira, Mario, y este regalo es para ti porque tú eres Lady Pañuelo. Vayan al Instagram de Mario. No sé si todavía te estén. La voy a guardar porque toda la gente me preguntó. Guárdalo, por favor, porque tú eres Lady Pañuelo. Luego les vamos a platicar la historia de que nos dejaron entrar a Mario a un restaurante en Monterrey porque trae un pañuelo. Pero mira, Mario, como este tiene cristales, se me hace que si te van a dejar. Vamos a regresar a ese lugar con este pañuelo a ver si no te dejan entrar. Esto es para ti, mi madre. Gracias. You're one of my favorite customers. Ay, gracias. The queen, la reina. Qué linda. Y me encanta, me encanta su estilo. Me encantan las piezas de aquí. Son siempre un statement en tu closet y a super buenos precios. Es que si vienes a Downtown LA tienes que venir a Beauty and the City. Gracias. Muchas gracias. 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 Listo. No podía. Miren. Ya vieron? Y como ven, también ya me puse mis sandalias porque aquí se va a caminar y quiero andar cómoda. Así es que mi primer parada. Vamos a seguirla. Bueno, ahora vamos a la parte central que es el de Santy Alley. Como podrán ver, ahí está el letrero y vamos a entrar ahí. Bueno, hay zapatos, lentes, hay de todo. Nos vamos a volver locos. Y lo mejor es que es súper buen precio. Entonces, así puedes estar cambiando tus zapatos, tus accesorios. Le metes ahí a tus looks cosas caritas, baratas y ahí vas mezclando. Y haces un styling divertido porque aparte hay cosas muy, muy divertidas. O sea, me preguntan mucho por la tenaza para mi pelo, que cómo me lo hago. Yo me la hago con estos perros que cuestan, ¿cuánto cuestan? Como 20 dólares. Son súper baratas. Me gustan. Y aquí, mira qué padre. Estas me gustan. Los zapatos están brutales. Por ejemplo, este es de estos. Me encantan, quiero estos. Están padres, ¿no? Me gustan redondos. Que precio tienen estos? ¡Ahhhh! ¡Mirren! Que precio tienen estos? Un trozo y un trozo. Estos. Me los voy a llevar a estas tres. Bueno, y después de también Tanta compradera, pues de repente te da hambre Porque hay que cargar pilas Entre las cargadas de bolsas y todo Y un hot dog del downtown Te lo tienes que comer porque te lo tienes que comer Para empezar, mi comida favorita Son los chili dogs y los hot dogs Para estos les ponen un piquito de gallo Con un aguacate Y con una cebollita que no, no, no Vengan, acompáñenme Por favor, para que vean la delicia que me voy a echar Ok, no puede faltar Mi coca, mi coca de dieta Ahora sí, esto realmente Es un manjar para mí No sé ni por dónde Pero bueno, empecemos Es mejor Y no podía faltar mi visita rigurosa aquí con mi amigo de Bell of California Que de hecho, este vestido que traigo hoy Lo compré aquí con él Y la verdad es que es lo máximo Tiene una súper selección de ropa Muchas conductoras de aquí de California Celebridades Vienen con él porque saben que tiene piezas muy exclusivas Y este es uno de mis secretos mejores guardados Este es shopping Así es que Vengan, acompáñenme Tengo miedo siempre que entro Digo, ay Dios mío Quiero que no me guste nada Y me gusta todo Es lo peor que cada vez Vengo y me llevo más cosas Porque tiene un gusto exquisito Y la atención de él y de sus hermanas es increíble Así es que Vamos a ver Qué nos llevamos Es que hay vestidos La mejor selección de blusas Pantalones Ay no Dios mío Ve este ¿No está lo máximo? ¿Te llegó el saco aquel? Sí Ay no lo quiero Chim, ¿para qué venía? Ahorita lo vi Chim, ¿para qué venía? Híjole, lo quiero Guau Lo quiero Ya Por eso no quiero venir Aquí no Sí, ay muchas gracias Es bonita ¿Verdad que se ve bien padre? Es buena No, si uno cambia arreglado No, tú siempre ves muy bien Gracias Héctor es el encargado Ahora sí que hacer todo el styling De muchas de las conductores Celebridades aquí en California Y de muchos lados Y de una servidora Porque soy Especialmente Vero Solís Soy fan Y clienta frecuente Trato de no ser tan frecuente Porque si no Acaba con mis finanzas Pero nos haces felices A muchas Héctor Porque la verdad es que Tienes muy buen gusto Gracias, gracias La parte que es Súper querido Por todas Yo lo aprecio mucho Lo admiro mucho Me encanta Lo que tiene Lo que hace su trabajo Igualmente Y pues A ver Platícanos ¿Qué es lo que más te gusta De tu trabajo? No, no, no Pues ya tengo ¿Qué será? Como 25 años Haciendo esto Ya O sea Desde los 13 años O sea La verdad Este ya Me la pasaron a Europa Este Antes puro que tour Pero pues No, aparte ahora ya no se usa tanto O sea Ahora es el fast fashion Exactamente Queremos estar Cambiando Queremos no gastar tanto O sea Obviamente invertir Pero cosas que No nos duela Deshacernos de ellas O no nos duela cambiar Porque no nos gusta repetir la ropa A las mujeres hoy en día Entonces O sea Es una súper buena opción Porque O sea Si gastas Obviamente No decimos que es tan barato Pero son precios padres Accesibles Exacto Que traes un vestido de buena calidad Con buen gusto Pero la verdad Nadie incomodero solista O sea Hasta la fecha No tengo ninguna clienta Como tú Muchas gracias Que todo la verdad Le queda perfecto O sea Lo luce increíblemente Hay algo que una vez me dijiste Y se me quedó muy grabado Porque la verdad Es que las mujeres Y las clientes que tienen Son súper sexys Y tienen unos cuerpazos Y todo Y me dicen Tú eres la más chiquita Y la que usa las piezas Más grandes Y lo luces Porque si me gusta Porque si me gusta un saco Y lo tienen L'Arche A mí me vale Y yo le digo Dame L'Arche O sea No me importa O sea Yo bueno Le pongo un cinto Lo arreglo La verdad Yo siempre te uso Como ejemplario Que no hay nadie Que viene aquí Que todo le queda O sea Espectacular Es que amamos las garras Como dice él Yo también La verdad Desde los 13 años Aquí ando Este Y tu familia También me encanta Porque como nosotros También que somos Un negocio de familia Sí negocio de familia Disfrutamos Lo que hacemos Nos gusta Y muchas gracias Por dejarnos aquí Compartirle a mis seguidoras Uno de mis secretos Mejores guardados Porque les dije Es uno de mis secretos Mejores guardados Pero para que vean Que las quiero mucho Se los voy a compartir Ay que linda Me encanta Para cuando vengan a Los Ángeles No dejen de pasar Aquí con Héctor A Bed of California Y se lleven alguna De sus piezas Muchas Ya aquí no me hago responsable Porque salimos así Con bolsas 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 Y yo ya traigo la cajuela Llena Después les voy a mostrar Lo que me llevé aquí Porque la verdad Es que es muy interesante Toda la tienda Germán No veas este video Por favor El tip del ahorro Aquí no aplica Aquí no aplica Definitivamente Porque a las mujeres Nos gusta sentirnos bien Nos gusta estar felices Y este es un lugar Donde vas a encontrar Piezas súper chicas Sí, únicas Muchas gracias Gracias, Vero Gracias Héctor Como siempre Porque es guapísimo Oh, no, no Nos consiente a todas Especialmente Sí, la verdad Sí, me siento muy querida Gracias, mi amor Gracias y nos vemos pronto Oigan, y pues ya Con la cajuela llena De shopping Porque aquí es muy difícil Decir no La verdad Pero bueno Con unas opciones Increíbles de looks Espero que les haya gustado Este recorrido Que traté de hacerlo Lo más rápido Pero lo más importante Y lo que estoy segura Que a ustedes Les va a encantar Compartirles mis secretos Ahora sí Que mejores guardados Gracias por seguirme Gracias por entrar A verosolís.tv Les mando un beso a todos Y vamos a seguir aquí Desde Los Ángeles, California Que viva la moda ¡Viva la moda! ¡Viva la moda! ¡Viva la moda! ¡Viva la moda! Gracias.